Fíjate cómo vamos a ligar todo del por qué hoy la gente está enojada. Ya vemos las declaraciones de Fentanes y luego las de Alan Cervantes y luego lo que dice Mauricio. Hablan y cuando hablan, hablan mal o hablan en otro lado. Porque así fue la novela de Gorrerán. Échame la imagen. Y luego súmale esto, que qué bueno que la gente me hizo caso y abuchó a este cuate. A este sujeto que no le importa más que el dinero. Porque este es un vendido. Este que es Fernando Gorrerán, lo único que le interesa era su billetera. Nunca le interesó el Santos, se los dije una y otra vez. Nada más andaba declarando para poder ofertarse. Y se estaban burlando en redes sociales de la humillada. Pone una foto de la victoria y dice muy feliz de debutar ganando en una cancha muy difícil. Gran esfuerzo de todos. Y luego el dientón este, el dientón dice... Que dicen que estuvo hasta cerca de jugar en Santos, ¿eh? Pues ojalá nunca venga. Porque dice, pensándolo bien, no era tan difícil, ¿no? Y se burla. Y todavía este cuate le contesta, dice, vos qué decís. Pues los vos se pueden ir mucho a... Oye, a ver, ¿cómo dice esto el diente si tenía dos años sin ganar aquí? Por favor. No, pero a ver, a ver. Imagínate los jugadores. Pero Borrera ahí está faltando el respeto. Me parece que el comentario que más resalta es el del diente López, ¿no? Sí, el diente. Y que mentira no fue. Fue una victoria sencilla para Tigres, ¿no? Una cosa es que lo pongan. Una cosa es que lo pongan. Mentira no es. Pues por eso se enoja la gente. Y luego, en lugar de arroparse con el jugador, o sea, la gente dice, mira estos los rivales burlándose y déjame arropo con el jugador, que me va a decir, no te preocupes, vamos a echarle ganas y vamos a salir adelante. No. Llega el aficionado y dice, mira, se están burlando. Va a llegar así y luego así como correa. Sí. Quítate. Tú que te andas, tú que me andas abuchando, luego no te quiero festejando. ¿Dónde queda el aficionado? ¿Dónde queda el aficionado? ¿Dónde queda el aficionado? Sí, hay una burla. Digo, a final de cuentas, muchas veces, pues, ganas para burlarte del otro. Creo que es la belleza de la victoria, ganar para hacer perder al otro. El tema es que... ¿Pero te consuenas con el cuyo? Digo, en el caso del diente, pues, yo no lo veo mal. O sea, búrlate, no hay problema. Nosotros luego podremos burlarnos de ti. Pero el caso de Gorrerán, pues, jugó aquí, de aquí tragó. ¿Por eso lo abucharon? ¿Por eso lo abucharon? Entonces, sí. Y qué bueno que lo abucharon, qué bueno que hiciste la campaña, y qué bueno que le abucharon, que le mentaron la madre. Digo, a final de cuentas, pues, este jugador nunca quiso estar en Santos. No, 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 tampoco. Siempre se quería ir. Siempre se quería ir. Pero eso de nunca quiso estar en Santos. Se quería ir, Mauricio. Se quería ir. No, no, yo creo que... Desde el primer torneo... Fosbolísticamente no hay nada que reprocharle a Gorrerán. Hay todo. Por él no fuimos campeones. Por esa jugada que se perdió en la final contra Cruz Azul, porque fue él el culpable. La final duró 180 minutos. No me importa. En ninguno de los 180 minutos Santos Laguna fue ganando. Pues, pudimos haber empatado ya penales. Ni eso. Tal vez futbolísticamente no, pero por Ocicón sí. Por Ocicón, por Ocicón. Porque futbolísticamente el tipo se entregó desde el minuto uno hasta el último minuto que estuvo en Santos Laguna. Y para muestra, el último balón que tocó con Santos fue un gol. O sea, no hay mucho que reprocharle. Ya probablemente aquí, después de la euforia, de la victoria, de la derrota, quieran hacer más incendiario esta situación. Pero, pero... Oye, yo criticaba a Leo Suárez. Tampoco es para tanto. Porque cuando le echó gol a la América... ¿No festejó? Sí, viste cómo... Ponme la jugada del golpe. Sí, viste cómo se les fue. Claro, pues, lo festejó con mucha musimidad. Con sensisimo. Eso sí, con euforia. Con mucha euforia. ¿Dónde está el gol? ¿Está mal? ¿Está mal? ¿Está mal? Él estaba muy contento. Festejaron. Con un gol. Guau. Sí, sí, está mal. Hay muchos que tienen el respeto y lo festeja. Yo nunca había oído festejarlo. Hasta se incó y besó el cerfe. Hasta besó el cerfe de Oribe. Hasta besó el cerfe de Oribe. Por eso Oribe es sagrado y Gorriana no es sagrado. Por eso aquí no haya ídolos. Por estos cuates. Cuando Oribe metió gol al Santos, fue y besó el cerfe. Oribe es lagunero y toda su vida fue aficionado al Santos. Este tipo no. Ahí demuestra, como dijo Gaby, que no tenía raigo por el equipo. No le interesaba. No le interesaba al Santos. No estoy tan de acuerdo en que se critique el festejo de un gol, ¿verdad? Pero hay muchos que no lo hacen. Hay muchos que hasta piden perdón. Sí, sí. Y es respetable. También es respetable si se festeja. No lo creo. ¿No criticabas tú a Leo Suárez por no festejar el gol? Andaba criticando yo a Leo Suárez. Pero tú lo estabas criticando. Y ahora criticas porque festeja. Entonces, ¿qué no vas a criticar, güey? ¿Qué no vas a criticar? Resulta que ahora tiene ni respeto. ¿Este cuate sí le valió? Por eso lo están agotando.